¿Qué tal van tus Pokémon? Si están débiles y quieres evitar los combates, aléjate de las zonas con hierba alta ya, pero es que no tengo más remedio. Y tú, chiquillo, lucha contra mí, porque supongo que vas a luchar contra mí. Si haces un Pokémon de tipo bicho a la escuela, te haces con un club de fans. Wow, ¿a qué escuela vas? Porque no tenéis estándar muy altos. ¿Tenéis escuela, de hecho? Porque yo no os veo nada más que aquí por las calles a todas las horas del día sin ningún tipo de remordimiento, ¿sabes? Aquí se chupan las clases quien quiere. Vale, a ver, nincada. Grajín, no, espérate. Voy a subir a Robin un poco, aunque no va a ser nada útil para el siguiente gimnasio. Tengo que subir más a Zapatera, pero Zapatera es la hora de experiencia, de todas formas, por estar la primera. Picotazo, cómetelo. ¡Guau! Vamos a estar media hora aquí. El picotazo le ha quitado nada y menos, pero bueno. Algún día. Esta vez la has quitado un poquito más. Se va a subir defensa. Bueno, pues algún día le mataremos. Ya digo, dejaré la partida de experiencia activado ya por última vez. Porque para hacerlo un poco más rápido, para subir a los Pokémon que no tenga el primero del equipo. Siempre es útil. Ea, fortaleza. Robin, hazle tu patada de judo mágica 3000. Eso es. Buen trabajo, buen trabajo. Estás aprendiendo del oficio. Dentro de poco... Bien. Dentro de poco podrás independizarte y convertirte en Nightwatch. E irte por ahí a matar criminales tú solo, madre mía. ¿Qué nivel tenías? Que no me fijaba. A lo mejor tenía más nivel y por eso le quitaba nada y menos. Pero he ganado dos niveles así, súper guay. Si quieres conservar mi club de fans no puedo perder. A lo mejor te interesaría capturar más Pokémon y a lo mejor te interesaría apartarte de mi camino, por Dios. Un Eter. Vamos pa'lante. Además de los puntos de salud, los Pokémon tienen puntos de poder que necesitan para realizar movimientos durante el combate. Sigo siendo un tutorial. No me leas otra vez, por amor de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Se ha oído un Pokémon por ahí que el gruñido no me suena. Pero solo por si acaso. Y para subir un poco más de nivel, pues no. He ido corriendo como los locos. No sé qué estaba esperando con ello. Pero bueno. Creo que era otro pájaro, no me acuerdo. No me he fijado. ¡Uh! Un cascún. No lo voy a conseguir. Pero bueno. Creo que es la evolución de Gurumple, ¿no? Que tendrá fortaleza a casco porro. Pero si lo intento matar con Zapatera me voy a tirar hasta mañana. Pues venga, Robin. Es que Robin no me va a volver el siguiente gimnasio. Melendi, tío. Venga, Melendi. Chupa cámara. Chupa cámara. Que hace mucho que no chupas cámara. Y tienes que chupar cámara. Para que eres el inicial. Falta uno de fuego. No me vendría mal. Pero por aquí no hay ninguno de fuego. Que yo sepa. Estamos en un bosque. Uno de fuego siempre viene bien. Molaba. En Pokémon XXI la verdad es que tuve una idea ahí buena. De poner al Pokémon... Al pájaro de fuego. Ahí lo primero. No sé por qué le he hecho un ataque de hierba. Le estoy dando a los botones sin mirar. Y ahora una fortaleza que me voy a comer y le voy a quitar menos. Y esto se va a hacer eterno. Míralo. Y más fortaleza. Ya se morirá. Ya se morirá. Ya se morirá. Ya tengo un dragón en mi equipo. Técnicamente es cierto. La mega evolución de Melendi se convierte en dragón. Y es que no lo he llegado a mega evolucionar todavía. No sé en la historia cómo meterán la historia de la mega evolución. Que la tendrán que meter ahí super forza de alguna manera. Porque hasta ahí no llegué. Ya digo, jugué un poco. Pero me puse a jugar al Persona 4. Y ahí se quedó el Pokémon muerto de risa. No me arrepiento de nada. Que conste. Algún día... Hazle un crítico por la salud mental de... No lo pienso capturar. O sea, es que me está mirando mal. No es por otra cosa. Pero es que me ha desafiado. Me está mirando mal y lo tengo que matar. Es imponer nuestra ley. Que no se salga con la suya. Muy bien. El equipo ha ganado experiencia. Grajima ha subido a nivel 6. Doble equipo. No tengo nada en contra. Y ya está. Por lo menos cuando con el repartido de experiencia le han puesto como que... El equipo ha ganado experiencia y no cada Pokémon individualmente. ¡Oh no! Se están tramando... Aquí escuadra de reconocimiento de Petalia. Comandante Karola lo lomento señora. Pero debo comunicarle una mala noticia. Parece que hemos sufrido en contratiempo. La misión ha fracasado. No hemos podido sacar a pasear al perro. Ahora va a estar súper enfadado en casa. Y se va a poner a dañar las cortinas. Y madre mía. Va a dejar los muebles. Esto es un desastre. Así que ya... Que coste que hemos avisado. Recibido. Reemplazaremos inmediatamente las investigaciones sobre la energía detectada. ¡Hmmm! Una entrenadora de lo más interesante. No sé qué tendrá en contra de los perros. Pero le echaremos un ojo. Son los de PETA. Que vienen... Que están viendo que nos estamos abusando de los animales. Una cosa... Una cosa loca. Y van a venir a por nosotros. Son los de PETA definitivamente. Y coger más vallas que nunca jamás replantaré. Que lo sepáis ya. Así que si queréis dejar comentarios insultando que no estoy volviendo a plantar las vallas. Que sepáis que lo hago en pleno uso de razón. Lo estoy haciendo totalmente apostica. ¡Eh, hola! Me encanta gritar al pleno pulmón. Sienta de maravilla. Te voy a dar esto para que lo pruebes. Úsalo con un Pokémon para que aprenda a atacar a gritos pelados. Es lo mejor y no sé cuánto más lo uses. Más fuerte gritas y tocas más los huevos al personal. Echoboz. Fantástico. Un consejo. Una máquina técnica o MT puede usar tantas veces como quiera. Que esto también es nuevo. Desde X a Y. Me refiero por nuevo. Para hacerlo más fácil todavía. Y dijeron que las MT se pueden usar todas las veces que quieras. Y eso no tiene que farmear tanto. No está mal. Tampoco las MT que se pueden usar varias veces no está mal. No me quejo al respecto. Sí, la gente dirá que es para que sea más fácil y todo eso. Que lo es. Pero bueno. Hola. Esta es la florestería Pity Mini. La que reparte flores a disto y siniestro. ¿Cómo te llamas? Eh, Andersen. Qué nombre tan bonito. Andersen, me deja... ¿Quieres saber algo sobre las vallas? Vale, pero son mías. No te las pienso dar, que conste. No las pienso replantar. Las vallas crecen en los arbustos que hay en las zonas con tierra fértil. Si coges alguna valla, asegúrate de plantar otra en ese lugar. Claro que sí, hombre. Eh, cuenta con ello. Las vallas que plantan no tardan en brotar. Crecen y florecen y dan más vallas. Quiero llenar el mundo entero de hermosas flores. Es mi gran sueño. Las vallas técnicamente no son flores. Además, no lo pienso hacer, que conste. Ayúdame, Andersen. Planta vallas y cubre flores en el mundo, que te lo has creído. Si quieres hacerlo, hazlo tú. Yo solo ayudo a la gente que se ayuda a sí mismo, que lo sepas. Eh, por cierto. ¿Tú no eres la que le ponía los cuernos al tío de la ciudad anterior? El hijo del pelo verde. Porque te pasas un montón. No se ha puesto un adorno floral en el pelo, pero creo que es la misma. Buenos días. Hola. Cuantan otras ención y cuidados, pertenece a las flores. Más bonitas se ponen y más vallas proporcionan. ¿Te gustará cuidar de las flores? Seguro. Mira, toma esto. He obtenido... Ah, una... Guaylmergadera. Guaylmegadera. Una regadera. Una regadera. De plástico de toda la vida de los chinos de cinco duros. Le han puesto el nombre, nada más que porque, sí. Pero es compra de los chinos. Andersen, mete la... Sí, mete la cosa en la cosa de meter cosas. Mientras las vallas están creciendo, regalas con esta... Regadera. De plástico normal y corriente. Otra cosa. Si no recogen las vallas en mucho tiempo se volverán a caer al suelo, aunque más tarde vuelven a crecer. No es interesantísimo. Es el instinto de supervivencia. Me parece esto. Uy, una chiquilla. Quiero sacarme mis hermanas vallas y cultivar flores. Toma, es para ti. Gracias. Otra valla que nunca volveré a plantar. Fantástico. Las vallas se pueden plantar o si quieres también se las puedes dar a tus Pokémon. Y también hay una máquina en la que metes vallas y se hacen caramelos para los Pokémon. Yo también quiero caramelos. Muy bien. Puedes consultar los lugares donde has cultivado vallas. He seleccionado cultivos en tu cartón app. Cosa que no utilizaré jamás porque no voy a plantar ni una valla. Salvo que haya algún jardín como en Pokémon XEY donde puedas plantar las vallas. Que es que no lo sé porque ya digo, no he avanzado mucho más en el juego. Porque eso era súper útil. Porque tener que volver a todas las rutas a ir a por las vallas es un porculo. Luego tendré volar y no será tanto. Pero no pienso gastar tiempo en volar a plantar vallas. A quien se le diga. Si hay algún jardín, que ojalá lo haya, podría plantarlas. Las plantaría ahí porque es un lugar donde van a estar todas. Y no tener que estar dando vueltas como un tonto por el mundo recogiendo vallas. Mirar papeleras es una buena meta en la vida. Tener que ir a comprobar todas las papeleras del mundo está bien. Pero vallas ya no. Si me encuentro una valla en la papelera lo mejor. Pero hasta entonces nada. Además cuando las vallas las hayas plantado maduren. Verás una marca en la lista de cultivos de tu cartón app. Te recomiendo que... Habla, habla. Sí, me voy, me voy. Estúpidos hippies con sus vallas aquí haciendo cultivos ilegales. Ah, no recordaba que había un camino por aquí atrás. Voy a ir por la ruta normal un momento. Y luego ya me meteré al bosque. En ocasiones te toparás con algún dúo de entrenadores que te desafiaran a un combate doble Pokémon. Esto va a ser la introducción totalmente de los combates dobles. Cuando libres un combate doble enviarás a dos Pokémon que ocupan los primeros puestos de tu lista. Los que aparecen en la línea superior. Alinear bien un equipo para evitar situaciones desagradables. O alinea bien incluso. Y ahora que lo dicen voy a alinear mi equipo para tener a la gente que quiera subir los primeros. Porque va a haber un combate doble casi inmediatamente. El destino ha hecho que nos crucemos. ¿Quieres luchar contra mí? No me has dado opción realmente. La damisela Verónica te desafía. Y me han dado un puñetero cizagún. Una tía así no iría con un cizagún por la calle. Están todos sus amigos pijos riéndose de ella. Por eso ha venido aquí en medio del bosque. Vamos a ver. Creo que podré con... Que podré matarle con este a ser posible. Ah, que tiene nivel 10. Debería mirar esas cosas antes. Pues me parece a mí que no. Melendi te llaman por ahí. Pero vas a recibir una hostia de gratis. Que lo sepas. Látigo. Bueno, a lo mejor menea el culo delante tuyo. Esa es otra. Y ahora te sientes ligeramente atraído sexualmente hacia él. Tal vez una colleja. Solamente porque sí. Ahora sí puedo cambiar de destructor ya. Que es una mierda. Pinchar en un palo. Creo que tiene el mismo ataque que ataque rápido, ¿no? No hay ninguna desventaja por utilizar ataque rápido. Debería utilizar ataque rápido. Claro, cuando no me baje el ataque a casco porro. Au. Ahora sí que lo voy a absorber. Oh. Todos los niños ricos de este juego son lo peor. Están... En el cerebro te están metiendo el mensaje que tienes que odiar a los niños ricos totalmente. Los de Nintendo quieren dar un golpe de estado contra el poder o algo y están intentando influenciar a la juventud. Para decir, a todos los que sean niños ricos les tienes que pegar una paliza. Porque cuando estás a punto de matarle al Pokémon van a usar un restaurador a todo porque le sobran los cuartos. Así que les tienes que pegar una paliza y llevaros los cuartos. Tenéis que robarle, tenéis que deshaceros de todas sus posesiones. Pero bueno, por lo menos me ha servido para recuperar la vida prácticamente. Si sigues moneando, gritándome y esas cosas, pues tú mismo. Vale, a comer. Muy rico. ¡Ea! Eventualmente. Lo bueno es que me ha recuperado casi toda la vida, si no toda. Experiencia cascoporro. Subía a nivel... Evolucionaba a nivel 16, ¿verdad? Como siempre. Zapater aprendió dulce aroma. ¡Qué interesante! No hay más ataques. Tengo que fijarme ahora porque cuando están evolucionando la gente aquí en la recámara no me fijo en los ataques que ganan. ¡1200 de pasta! Esto es definitivamente un complot. Están los de Nintendo diciendo, pegarle una prisa a los ricos y robarles el dinero. Está clarísimo. ¿Y tú qué pasa contigo? ¿Debería o no debería? Venga, sí, vamos a luchar. Chica Herminia. Bien. Lotad. ¡Oh! Este no aparece para cogerlo, ¿verdad? Porque me mola. Aunque ya tengo uno de agua, pero Lotad... Lotad, ha devolucionado, mola. A ver. No tengo burbuja todavía, ¿no? No. Vamos a sacar a Perroflauta que realmente tenía que haber sacado a Robin, la verdad. Porque no le va a afectar el colmillo rayo, le va a afectar solamente a medias, porque es agua planta. Pero ya me he comprometido, así que vamos para adelante. También podría haber usado al... Al psíquico, joder. Que necesita también subir de nivel. Pero bueno, ya me he comprometido a utilizar al Pokémon que no tenía que utilizar. Así que... Así que... Con mi decisión hasta el final de... Del mundo. De cabeza ya lo loco, venga. No te sientas tan impresionado. Un mordisco más. Venga. Que sigo subiendo al Perroflauta que no va a haber paná en el gimnasio. Lo estoy haciendo al revés las cosas. Sroomies, vale. A ver. Robin, que tampoco va a ser paná en el gimnasio. Yo que sé, Grahim, por ejemplo. Inténtalo, venga. A ver si puedes. Nivel 8. Confusión tenía que afectarle, ¿no? ¿Qué es? ¿Planta veneno? ¿O planta solo? Pues entonces me como un cagado. Vale, nada. Tendría que sacar al pollo. Robin tiene poca vida. Espero que no me la líe. Placaje. Au. ¿Debería usar una poción? ¿Debería jugármela? Vamos a jugárnosla. Me gusta jugarme la paná. Tenadoras. Bien, por lo menos un turno más aguanto. ¿Todo o nada? Ahí. A ver cuánta vez se recupera con las tenadoras. No lo voy a matar en el siguiente turno, salvo que sea crítico. Solamente para no tener que volver a centro Pokémon porque me da pereza. Que lo sepas. Estoy usando aquí más pociones. Esto es un despilfarro y ni siquiera vamos a encontrar pociones en las papeleras. Esto no lo he pensado yo bien. Estamos aquí usando pociones como si fuera gratis. Luego tendríamos que ir a nuestra casa a flagelarnos o no, porque esto no es una cosa que se deba hacer. No hay que usar pociones nunca jamás. Nunca jamás en la vida. Estoy, estoy, ahora mismo soy un pecador. Estoy faltando a las... Tío, este por ahí. Qué asco de gente. A ver si limpiamos un poco al Pokémon antes de salir de casa. Que está infectado de no se sabe cuántas enfermedades. Le hemos pegado un picotazo y nos hemos llevado todos los... ¿Voy a morir? Quiera o no. Si no lo... Bueno, espérate, no estoy envenenado. Tendría que tirarle un antiveneno después del combate justo o se me muere el pájaro. Robin, no. No tienes más Pokémon, ¿verdad? Robin ha subido al nivel 9. Bien. Ataque rápido, eso va a ser útil. Y Grahim ha subido también. Y todos están estupendamente. He perdido o algo así. A ver. No, bolsa, bolsa. Que no sé qué estoy haciendo. Tengo... Tengo antídotos. Sí, tengo antídotos. También hay vallas que te curan el veneno, ¿verdad? Quedo parado. Vallas melos que tengo casco. Porno. Estoy aquí gastando antídotos. ¿De qué vamos? Sí, podemos coger vallas gratis. Muy bien. Robin, no te pienso curar la vida. Que lo sepas. Ya he usado una poción en combate. Ahora ya no tienes derecho a que te cure fuera del combate. Que lo sepas. Tendremos que estar ahí en plan... Sobrevivirá Robin al veneno. Que, bueno, ya se lo he curado. No cambien de canal. En el próximo capítulo de Batman podremos ver si Robin sobrevive. Somos dos gemelas. Hacemos todo juntas. Los combates Pokémon no va a ser una excepción. Venga, combate contra nuestros Pokémon. Los gemelas... ¿Las gemelas Gina? Gina supongo que será. Y Mia te desafían. Oh, lo ta disidot. Malas personas. Malas personas. Y tengo al pájaro medio muerto. No lo he pensado yo esto bien. A ver. Vamos a ver. Que el combate este va a ser ridículo. Lo primero. Tú fuera. Voy a sacar a Melendi. Creo que va a ser el único con el que voy a poder hacer algo. El pájaro lo tengo medio muerto y se va a llevar por un ataque gratis y no quiero. Y tú vas a hacerle confusión al sidot. A ser posible. Vamos, Melendi. Vamos a echarle quien manda. Maytasea. Fortaleza. Bien. Impresionar. Eso es malo. Ah, y he retrocedido. Fantástico. Pues hacerle destructores a la hoja esta. Mira, hay confusión al sidot. A ver si cuela. Tú no le pegues a mi amigo. Pensaba que iba a ser súper efectivo. Psíquico no era efectivo contra planta. Vale. Esa es la... Es la señal para que nos vayamos de aquí. O sea, ¿qué estamos haciendo? Tío. Se ha subido el ataque y la defensa. Esto no vale. Bueno, espérate un momento. Le puedo hacer absorber. Porque le va a afectar normal al lotad. Pero tendría que ir a por el sidot. Y debería cambiar. Y Robin, me cago en tu padre. Qué malo tenemos. Perro flauta, diles algo. No sé. Tenía ataque rápido ya con perro flauta, creo. Seguro que no. Ahí, acollejas con el lotad. Este tío me la va a liar. Impresionar. No iba a atacar con él, así que tampoco te comas la cabeza. Destructor matará al lotad. No lo sé. No tengo ningún... Tengo ataques de rayo. Wow. Ataque arena al sidot. Que se joda. Eso es malo. Qué tal si no le atacamos un rato. Ataque arena. Que no nos dé ni una. A ser posible. Le voy a desbufar. Que le den. Porque venganza, ¿verdad? Era solamente si le quito vida. ¿No? Estoy casi seguro. Ya verás como me estoy pensando que el ataque es otro y la estoy liando. Pero venganza te quitaba el doble de lo que le quitabas tú o alguna cosa así. Voy a joderte la vida. Que te den. Luego ya te atacaré. No tengo prisa. Ah, libró la energía, pero ha fallado porque no lo he llegado a atacar. Creo que era así. Creo que era así como funcionaba. O ha sido la casualidad más grande del universo. También le he quitado mucha precisión. O sea que... Ahora sí que podéis pegarle. Que con la defensa que se ha subido le vamos a quitar nadie menos. Y voy a sacar a Robin. A ver si no me lo mataran. Y le puedo hacer un colmillo o algo. Y ya está. Venganza si le quitas vida. Menos mal. Porque digo, la estoy liando aquí. Venganza otra vez. El tío amenaza de todas formas. Y ahora sí que le ha atacado. Va, pero se va a morir. Pensaba que tenía más defensa. Se subía la defensa un turno mínimo. Bueno, pues estás muerto. Disfruta. Un ataque rápido solo por si las moscas no vendría mal. Bien. No vaya a ser que me haga el venganza y sí que me dé algo. Bien. Te quita lo mismo que le quitabas tú. Pensaba que era más. Pero bueno. El caso es que pegarle es malo. Megagotar. Claro que sí, Melendi. Ahora sí. Destructor se lo voy a quitar porque teniendo ataque rápido destructor es una tontería muy grande. Espera tu momento. 40. Y ataque rápido es 40 también. O sea que destructor me sirve para nada. Megagotar. Claro que sí. Le voy a dar quitar absorber que básicamente hace lo mismo. Pero vamos. Que lo mismo. Robin ha subido a nivel 10 y va a ganar algún ataque. No padre. Alguien quiere ganar ataques como por ejemplo Burbuja. Burbuja no quiere aprender Burbuja. Tiene ya nivel 10. Me da una rabia tremenda perder. Hemos perdido a pesar de unar fuerzas y sacar Pokémon asquerosos que no tienen nada que les afecte. A que fastidia. Pues sí, fastidia un rato. Pero bueno, perdono. Vamos a ver el recrote fuerte. Nosotras estamos verdes todavía. Tenemos que entrenar más. Claro que sí. Yo me voy a ir yendo. No os sintáis. Ofendidas. Pero tengo cosas que hacer. ¿Por qué negarlo? Soy un experto en Pokémon de tipo agua. Es que no sabes quién soy. Sí que sé quién eres. Creo que sé quién eres. Eres el tonto que nada más que tiene Magikarps. ¿A que sí? Tiene que... Creo que es el tonto que solo tiene Magikarps. Así que eres niveles gratis. Niveles gratis para un perro que tengo yo. O espérate. Tengo ataque rápido. Y bueno, guijón letal le quitaré un poquito más yo creo. Voy a farmear niveles con Zapatera con este tío. Podría matarlo mucho más rápido si sacara al perro flauta y le hiciera colmillos rayo. Pero, o le hiciera absorber o me va a agotar con el otro o con Melendi. Pero quiero subir más de nivel a esta. Así que venga Zapatera, que ha llegado tu momento. Ahora es cuando te aprovechas de la debilidad de los rivales. Y puedes abrir las entrañas a los Magikarps estos y prepararnos una cena estupenda. Que desde que hemos salido de casa no hemos parado a comer ni nada. Y ya va siendo hora. A ver si cocinamos a los Magikarps estos. Un nivelcillo espero ganar. Pero flauta ha subido. Alguna... ¡Mordisco! ¡Siniestro por fin! ¿Quieres cambiar de Pokémon de eso? Nada. Vamos a gastar aquí... Voy a hacer ataques rápidos que tengo muchos. Así gasto menos puntos. Aunque creo que estoy al lado de la ciudad. Pero bueno. Le quito más. A ver si puedo subir un nivel más. Que necesito aprender mi estúpido ataque. Burbuja me va a salvar el culo. ¿Pero qué nivel lo aprenderá? ¿El 12 por lo menos? Salpicadura tiene una probabilidad de matar. No he visto... Uy. Creo que le da... No, no quiero cambiar. Eso siempre lo he oído desde hace no sé cuánto tiempo. Salpicadura tiene una probabilidad entre no sé cuántas de matar de una. Pero yo no he visto la prueba nunca jamás. Así que hasta que alguien no me muestre la prueba de que salpicadura puede matar... No me lo creo. Yo creo que es un... Yo creo que es una... Creo que es una tomadura de pelo. Pero es que... Puede ser real. Pero no lo he visto jamás nunca. Creo que esta discusión ya la tuvimos en Pokémon X e Y. En Pokémon X. Pero vamos. Que me parece que... Pensaba que no era muy malo. Pero me temo que lo voy a mejorar. Puedes cazar más Magikarp para subir más niveles luego. Solamente me has dado 200 de pasta, tío. Podría estarle pegando palizas a niños ricos. Y llevarme más dinero que pegarle aquí a los pobres y a nuestros trabajadores. Buenos días, abuela. No se preocupe. Estoy aquí robando vallas. No piense que estamos haciendo aquí nada extraño. Es normal... Venir a coger aquí todas las vallas. Si hay vallas que crecen en un terreno fértil, cógelas. Pero asegúrate de plantar otra valla en ese lugar. Quien siembra recoge. Mira, voy a compartir esto contigo. Una valla de altanía. Mira. Nada más que por ello voy a plantar... Uy, me ha dicho algo. Algo de las vallas. Los entrenadores suelen dar vallas a sus Pokémon. Es asunto tuyo si quieres plantar vallas o simplemente usarlas. Pues efectivamente, es asunto mío y no te metas en mi vida. Porque te decía que iba a plantar vallas, pero era mentira. Porque como estás chocha, pues no te ibas a acordar luego. Así que mira. Uy, han desaparecido las vallas mágicamente. No sé qué habrá podido ocurrir. No sé quién habrá sido el desaprensivo que haya cogido vallas y no las haya plantado después. De verdad, qué gente. No sé qué hay. No sé qué hay.